Hey, ¿cómo están todos? Antes de empezar me gustaría darle las gracias a todos nuevos que están suscritos al canal y también por el apoyo que está teniendo el canal. Ahora sí, la noticia que quería darle antes de empezar el video es de que cuando lleguemos a 200 subs, sea ahora, sea en un futuro, cuando lleguemos a los 200 subs voy a salir y voy a regalar los mejores dibujos que tenga en mi carpeta, los voy a estar enseñando en un video y los voy a regalar y voy a hacer un video para ustedes. Así que todo el mundo, comparte el video, suscríbanse en el canal los que no están suscritos, ya saben, ahora sí, disfruten del dibujo. Vamos a preparar todas las cosas para hacer un dibujo realista, pero también quiero hacerlo en fondo y para esto le voy a hacer un pequeño diafragma porque cuando le hago fondo a mis dibujos me encanta hacerle este estilo así con diafragma. Ahora vamos a proceder a hacer el boceto. Vamos a ponerle música a nuestros oídos para poder concentrarnos en este dibujo. Una vez ya tengamos nuestros audífonos, comencemos. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!